El tema que vamos a platicar el día de hoy es el fallo en la cirugía bariátrica. ¿Por qué? Ya el doctor Altuve dio una excelente revisión de las indicaciones de la cirugía bariátrica, de los tipos, de la técnica, de los resultados. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito acerca de por qué es que estas cirugías pudieran fallar. Para empezar, tenemos que definir cuál es lo que nosotros consideramos como un éxito en cirugía bariátrica y esto es la definición de éxito, es pérdida de más del 50% del sobrepeso que tienen los pacientes. Esto asociado ya sea a una resolución o mejoría de problemas médicos y o a la calidad, una mejoría en la calidad de vida. Vamos a dividir en tres grandes grupos cuáles son las razones para el fallo. Vamos a dividirlas en preoperatorias, transoperatorias y postoperatorias. En primer lugar, hay que escoger bien al paciente. Como hablaba el doctor Altuve, las indicaciones que dio el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos datan de 1991 y lo que decían era que era un índice de masa corporal mayor de 40 o de 35 asociado con morbilidades. Ya esto a través de los últimos 25 años se ha hecho mucha investigación y se han visto los resultados tan buenos en los pacientes que esto entonces ya se ha ido disminuyendo y ahora se considera un candidato a pacientes con un índice de masa corporal de 35 o de 30 con morbilidades. También tenemos que ver cuál es el tipo de cirugía ideal para cada paciente. No se le puede hacer una operación igual a todos. Entonces, un cirujano bariatra tiene que estar entrenado y calificado para hacer varios tipos de operaciones porque no todos los pacientes llenan los requerimientos para cada una de ellas. Y obviamente parte del éxito de la operación es hacer una evaluación preoperatoria completa. Independientemente del tipo de operación que se haga, tiene que llevar una evaluación por el cardiólogo, neumólogo, psicóloga, obviamente por el cirujano que va a hacer la operación. Esto va a dar las mayores probabilidades de éxito de estas operaciones como vamos a platicar en un segundo. Las razones por las cuales el paciente se opera no van a ser siempre las indicadas medicamente. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las personas llegan a la clínica porque quieren bajar de peso. En nuestro país es algo que lo vemos todos los días en la clínica, que como es la conclusión de este estudio, que las personas se operan por los niveles elevados del índice de masa corporal en lugar de las comorbilidades o de las enfermedades asociadas a la obesidad. Y entonces ellos escogen muchas veces el tipo de operación que ellos se quieren hacer. Muchas veces que se operó el primo, ellos conocen de la operación por el internet o por algún programa de televisión que vieron. Entonces ellos llegan a la clínica y quieren una operación en específico y uno no es muchas veces capaz de cambiarles la forma de pensar a pesar de las indicaciones médicas que tienen. Entonces muchas veces el paciente por razones diferentes a las médicas, como porque una operación es menos cara que la otra, que porque viven muy lejos y no tienen acceso a estarse haciendo sus controles de laboratorios en pacientes con bypass o que no tienen para estarse tomando los suplementos de vitaminas posoperatorias. Hay una sin fin de razones por las cuales el paciente escoge una operación específica y no precisamente las razones médicas. La evaluación preoperatoria psicológica es muy importante porque se ha visto que los pacientes que tienen depresión o ciertos hábitos o tendencias adictivas, como muchos de los alcohol o a las drogas, son pacientes que van a tener mayores probabilidades de fracaso después de una operación bariátrica independientemente de la cual se haga. También otras razones preoperatorias es el peso del paciente. Los pacientes que mientras mayor es el peso, menor es la probabilidad de éxito. Y esto lo podemos ver en estudios que demuestran que pacientes con un índice de masa corporal de 40 tienen más probabilidad de falla, de fracaso en la operación que los pacientes de índice de masa corporal de 35. Y esto llega hasta casi 15% de las personas pueden fallar en pacientes con un alto índice de masa corporal. Y esto es más evidente en personas con un índice de masa corporal de 50, cuando se comparan a los menores de 50, que estos índices de fracaso llegan hasta casi el 20%. Y se mira en las curvas de la pérdida de peso, cuando se miran los pacientes en la línea roja, es pacientes con un índice de masa corporal mayor de 50, comparados a los pacientes en la línea azul con un índice de masa corporal menor de 50. Como les decía, el cirujano tiene que estar entrenado y capacitado para hacer varios tipos de operaciones. Las operaciones generalmente se dividen en restrictivas y de mala absorción. Como el doctor Altuvian nos explicó, lo de la banda gástrica, la manga gástrica, el bypass, perdón, la aplicatura son las que son de forma restrictiva y las demás de forma mala absorción, que pueden causar más pérdida de peso a expensas de también algunos problemas de mala absorción de nutrientes que son indispensables para el cuerpo. Las indicaciones de la IFSO, la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica, cuando hablan de las recomendaciones institucionales para comenzar un programa de cirugía bariátrica, lo primero que le dicen es que el cirujano que va a hacer la operación de cirugía bariátrica, tenga la certificación adecuada, el entrenamiento y la experiencia para hacer estas operaciones y que también tenga un equipo que va a estar con él de apoyo y soporte de cardiólogos, neumólogos, intensivistas, enfermeras, residentes, etcétera, que tengan la capacidad, experiencia y conocimiento para dar apoyo en estos pacientes y las credenciales de los cirujanos que hagan este tipo de operaciones es que si un cirujano está interesado en hacer cirugía bariátrica, tiene que hacer por lo menos 50 casos de cirugía bariátrica al año, tiene que saber hacer operaciones de revisión, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay complicaciones o cambiar una operación por otra, tenga la capacidad y que se quiera comprometer con los pacientes a largo plazo o de por vida, que son pacientes que van a estar con uno del resto de su vida, van a estar cualquier molesta, cualquier problema, van a acudir a uno como médico que les hizo la operación y obviamente que tenga, que llegue a congresos, que se esté actualizando y que tenga las condiciones apropiadas para hacer estas operaciones en los hospitales. ¿Qué beneficio tiene un entrenamiento en cirugía bariátrica? Pues este estudio fue uno de los primeros que yo publiqué, porque fue cuando llegué al programa de cirugía bariátrica cuando lo acaban de comenzar. Entonces, hicimos una revisión de los primeros 150 pacientes que yo operé en esta institución. Las conclusiones es que la curva de aprendizaje de la operación del bypass gástrico es la más larga de todas las operaciones de cirugía laparoscópica. Tiene una curva de aprendizaje de alrededor de unos 75 a 100 pacientes y que el entrenamiento que uno recibe en una institución universitaria, la supervisión le permite a uno disminuir el tiempo operatorio y las complicaciones en los pacientes. Estas conclusiones son similares a los que se hacen en la manga gástrica, que dice que la curva de aprendizaje es alrededor de 68 pacientes, es lo que se concluyó en este estudio y que también hay una disminución significativa de la mortalidad y morbilidad. Los pacientes que se convierten a cirugía abierta y una mayor pérdida de peso en cirujanos que tienen un entrenamiento universitario y luego empiezan a hacer este tipo de operaciones en la práctica privada. Entonces, en nuestro estudio nosotros logramos aumentar el porcentaje de personas que podíamos operar a través de cirugía laparoscópica, antes de que yo llegara era el 46% y durante los primeros 150 casos que yo operé, aumentamos ese porcentaje a 63% que hacíamos a través de cirugía laparoscópica. Logramos a través, en los pacientes que hicimos de cirugía abierta, que eran 55 pacientes de este grupo, disminuimos el tiempo operatorio y en los pacientes de cirugía bariátrica que se hicieron un bypass laparoscópico, logramos hacer personas con mayor peso, mayor índice de masa corporal, con mayores porcentajes de comorbilidades, mayores incidencias de cirugía abdominal previa y también disminuimos el tiempo operatorio. Esto se hace también a la vista en otros estudios, en las conclusiones de otros estudios, donde hablan de la importancia del entrenamiento para eliminar esa curva de aprendizaje, o sea, esa curva de aprendizaje se hace bajo supervisión durante el entrenamiento en una institución y esto hace que se puedan hacer mejores operaciones en pacientes más complejos, especialmente este estudio estaba hecho en cirugía laparoscópica, bypass gástrico laparoscópico. Entonces, ya razones transoperatorias, una de las principales son las técnicas que uno utiliza. Cuando vamos a empezar por el bypass gástrico, que es tal vez donde más se ha estudiado, porque es el que más tiempo tiene de hacerse, el que es el que más se hace en Estados Unidos, comparando la anastomosis circular, una 21 versus una 25, el problema con esta anastomosis es que si se hace una anastomosis muy grande, la comida pasa de largo, no hay restricción, el paciente no se siente lleno o satisfecho y va a seguir comiendo. Entonces, lo que se hace, se trata de hacer la anastomosis más pequeña para lograr ese tipo de restricción. Entonces, es una cosa muy sencilla, en lugar de usar una engrapadora 25, se cambia por una 21 y se logra una mejor pérdida de peso, como se logra ver en los pacientes. En la línea punteada son de la anastomosis con una engrapadora 25, pierden menos peso que las personas con una engrapadora 21. Lo mismo ocurre con una técnica de una anastomosis con una engrapadora lineal versus una circular, que son las dos técnicas que se usan comúnmente para hacer la gastro y una anastomosis. Entonces, como se hace en la lineal, no se logra medir el tamaño de la anastomosis y muchas veces se hace más grande de lo que se debiera de hacer. Y entonces, cuando se hace en la anastomosis con una engrapadora lineal, se mira que la pérdida de peso es menor que cuando se hace a través de una circular. Esto se ha hecho en muchos estudios y hay un doctor que es de Los Ángeles, el doctor Capella, que incluso ha hecho para disminuir el tamaño de la anastomosis, lo que hace es colocar una banda de silástics para que la anastomosis no se abra y que siempre quede la restricción para que los pacientes pierdan más peso y según sus estudios, es bastante más efectiva porque la anastomosis no se abre y hay mayor restricción. Otra cosa que se puede hacer para que el paciente pierda más peso es hacer la anastomosis, la yeyuno-yeyuno-anastomosis más distal. Esto se empezó a usar en los años 80 en pacientes con lo que se denominaba con super obesidad. En Estados Unidos, a diferencia de Guatemala, pues cuando hablan de obesidad, ahí sí que estamos hablando de ligas mayores, son pacientes con mucho mayor peso y es bastante frecuente pacientes con índice de masa corporal arriba de 60. Entonces, en estos pacientes lo que se hace es, en lugar de los 150 centímetros de la asa de Ruh, que normalmente se hace un bypass, se prolonga el asa hasta hacer la anastomosis, normalmente se hace 50 centímetros proximales a la válvula heliosecal y esto obviamente disminuye la absorción de los nutrientes, siempre a expensas de que se causa más mala absorción de otros nutrientes que el cuerpo sí necesita. Pero esa es otra de las cosas que uno puede hacer para que si tiene un paciente con un índice de masa corporal muy elevado a ser una anastomosis más distal. Esto se ha visto que mientras, aquí está, mientras más larga el asa, o sea, más proximal a la válvula heliosecal, se ha visto que es más la pérdida de peso, hay una correlación lineal y también se mira, se han hecho estudios que incluso dan una fórmula donde se calcula la distancia de la anastomosis basado en el índice de masa corporal de los pacientes. Hablando de la banda gástrica, la banda gástrica mal puesta puede causar una dilatación del estómago proximal, puede causar un deslizamiento de la estómago a través de la banda, puede causar un, aquí está el megaesófago, puede causar una hernia yatal, transyatal, puede hacer un divertículo esofágico, o puede causar simplemente una estrechez que impide el paso de la comida y todas estas también pueden ser causas de una mala técnica que causen un fallo en la banda gástrica. La aplicatura gástrica, como ya mencionó el doctor Altuvi, lo que se hace es una invaginación a lo largo de la curvatura mayor, que lo que hace es darle una forma al estómago como que si fuera una manga gástrica, solo que sin cortarlo, lo único que se hace es que se invagina y se colocan dos líneas de suturas para mantener el estómago en posición y disminuir significativamente la capacidad del estómago. Como les repito, esto da la forma de una manga gástrica sin causar, sin usar las engrapadoras, como no se corta el estómago, no hay variación en lo que es la producción de la hormona grelina y los pacientes siguen produciendo normalmente esta hormona y sintiendo la misma sensación de hambre, valga la redundancia. La pérdida de peso se ha descrito que es bastante buena, verá, 62% del sobrepeso a lo largo de un año y medio y las causas siempre transoperatorias de una mala técnica hacen que o se haga una manga demasiado grande y el paciente no pueda comer, muchas veces se hace la segunda línea de suturas en la misma hay veces que se deja demasiado grande se imagina muy poco del estómago entonces no hay ninguna restricción o algunas veces que no se hace directamente sobre la curvatura mayor y entonces el paciente tiene más fondo la parte posterior y tiene más capacidad para seguir comiendo y no bajan de peso. entonces aquí vamos a ver de lo que es la comparación de la complicatura gástrica verá tienen una pérdida de peso más o menos de un 65% del sobrepeso pero tienen una inadecuada pérdida de peso en un 21% de las personas cuando se hacen a largo plazo lo que es visto también en las personas que se hace la aplicatura gástrica que tienen una inadecuada pérdida de peso cuando son menores de 45% de índice más corporal de 45% o más la pérdida del fallo en la cirugía es alrededor del 36% entonces esta es una cirugía que no se recomienda en pacientes con un índice de masa corporal muy alto y una de las cosas como mencionó el doctor Altuve en la manga gástrica es de las cosas más importantes para que el paciente logre perder peso estamos hablando de pérdida de peso y no complicaciones es quitar el fondo del estómago hay que pegarse bien al ángulo de gis eliminar la parte posterior del fondo de lo contrario la restricción en la manga no va a ser la adecuada y el paciente va a poder seguir comiendo cantidades mayores de alimentos y esta parte del fondo se va a estirar y el paciente va a recuperar la capacidad de comer razones posoperatorias lo más importante es el seguimiento hay muchísimos estudios que han visto que si se le da seguimiento al paciente el paciente va a tener un buen resultado principalmente en pacientes operados de banda gástrica porque si no llegan a hacerse los ajustes no van a tener la restricción necesaria y también la parte psicológica es muy importante porque los pacientes muchas veces sienten cierta ansiedad depresión problemas después de la cirugía que si no tienen un apoyo van a tener una una recaída en sus hábitos anteriores que no son los adecuados para comer y van a subir de peso y como les decía lo que es importante es los pacientes que van a sus citas de seguimiento van a perder más peso muchas gracias aplausos gracias